Señores ya llegó San Pacho Se le informa a toda la población del departamento de Chocó Que se metieron las fiestas de San Pacho Ahorita me voy a bombear con las compas a vacilar En un andén va a terminar Ay, 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 ay Ay, ya llegó San Pacho La rumba en Quito pa' vacilar Y ahorita me voy a bombear con las compas a vacilar En un andén va a terminar Ay, 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 ay La rumba está buena, buen pa' ya Le toca a mi barrio, vamos allá La gente caliente pa' bombear Hay mucho aguardiente pa' tomar Yo baila así nomás Dale que yo te me pego atrás Baila así nomás Dale que yo te me pego atrás Baila como quiera Tira calentura y arrechera Mira como baila la morena Vamos pa' la verbena Escucha ese humo como suena Tengo que no corre por las venas Y corre tan poquito nomás Y échate pa' acá Que la alboradita nos vamos a rematar Y si prefieres No me tengo un burro y si tú quieres Amiga en mi casa no me esperes Señores ya llegó San Pacho Alista de los San Cocho que llegó San Pacho La rumba en chiquitos pa' vacilar Igual plati y ella ando en la casa Y ahorita me voy a volver a hacer un parza vacilar Si tú no sabes lo que es San Pacho Es una fiesta de viejo y muchacho La mujer y los hombres montando cacho Y todo el mundo rezándole a San Pacho La montamos en la verbena La fiesta está buena No importa la lluvia o si el sol quema Tanta gente me confunde Todo el mundo pendiente en la calle albunde Por el que no brinca se hunde Por el que no brinca se hunde Nos fuimos pa'l pacífico Pa' lo típico Pa'l calor me trae una toalla Bien preparado a pasarme de la reya Una morena mamacita en el funde Es la verbena es que yo voy a terminar Chirinilla me la voy a vacilar Bien pegadito, bien, bien pegadito 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 Señores, ya llegó San Pacho La rumba en Q2 pa' vacilar Y ahorita me voy a pumbiar Con las compas a vacilar Terminando un bar de indina Ay, 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 ay Ya llegó San Pacho La rumba en Q2 pa' vacilar Y ahorita me voy a pumbiar